¿Cómo están campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y comentar para estar al tanto de las últimas noticias del fútbol ecuatoriano. Comencemos. Renato Ibarra debutó con el Atlas en el partido ante Tigres la noche de ayer. El imbabureño entró al minuto 63, pero salió lesionado a los 88. Ibarra volvió a la actividad después de seis meses de su última lesión y del escándalo de violencia intrafamiliar con su pareja, por el cual fue detenido. Con el ecuatoriano Cristian Ramírez los 90 minutos, el Krasnodar consiguió una contundente victoria. 3-0 en condición de local ante el Ural y está próximo a asegurar su presencia en la Liga de Campeones. El partido se jugó el domingo, como es costumbre ya en el Krasnodar. Super Ratón salió de titular. El lateral de 25 años lució muy seguro en defensa y fue peligroso las ocasiones que se proyectó al ataque. El Al-Itihad de Emiratos Árabes volvió a la carga para fichar al ecuatoriano Juan Cazares. Sin embargo, la oferta económica fue considerada insuficiente por el Atlético Mineiro y los empresarios a cargo de la operación buscan un acuerdo que favorezca a las tres partes. Ya con la fecha tentativa de reanudación del campeonato, la Liga Pro trabaja en la elaboración del calendario. Eso sí, se están definiendo las fechas de los partidos. El torneo está previsto que se retome el 29 de julio. Miguel Ángel Loor aseguró que al reanudar el torneo a finales de julio, obligará a hacer ajustes en el calendario y planificación. Quedan 25 fechas por disputarse y el plan es tener un campeón antes de Navidad. La solución que el directivo encuentra es que los partidos se jueguen todos los días, así como se lo hace en la Liga de España. Franklin Guerra suena como posible refuerzo del Cruz Azul. Según el portal Medio Tiempo, es del total agrado del DT Cementero. No solo por su perfil zurdo, sino también por la habilidad que tiene para ir al ataque, lo que motiva al elenco azteca a buscar el fichaje del tricolor. Como cuenta con 10 elementos extranjeros, uno de los sacrificados sería Jonathan Borja, que tendría casi cerrado su traspaso al Columbus Crew de la MLS. Con Arturo Mina inamovible, el Jenny Malatiaspor cayó en casa frente al Besitcas. No le fue bien al equipo del Gladiador de Río Verde, y con este resultado es apenas el gol de diferencia el que mantiene al equipo del zaguero ecuatoriano fuera de la zona de descenso en Turquía. Se encuentra en peligro el Jenny Malatiaspor de Arturo Mina. Desde Francia sostienen que Olympique de Marsella habría adquirido el pase de Pervis Estupiñan. El futuro del lateral ecuatoriano habría dado un giro repentino en las últimas horas, con un interesado que no estaba en carpeta, no se lo conocía. Si es que el negocio ya se cerró, los grandes que lo buscaban seguramente se lamentarán de no haber intervenido a tiempo. En Francia dan por hecho la llegada de Pervis al Olympique de Marsella. El portal Le Foncet se hace eco de lo que habría sido ya la negociación con el Watford para adquirir los servicios del ecuatoriano. ¿Cómo ves la llegada de Pervis al fútbol francés? Déjalo en los comentarios. 51 millones de déficit no son problema para el ídolo. Algunos de sus hinchas pensaron en que sería improbable incorporar nuevos refuerzos o refuerzos, pero este lunes hoy se conoció que sería cuestión de horas para que José Angulo se sume al Barcelona. Se espera su arribo en los próximos días para que firme su contrato como canario. Llegaría por un año a préstamo. Mientras uno viene, otro sale y es el caso de Angelo Quiñones, que será cedido al Deportivo Cuenca para que tenga minutos en el Club Morlaco. Un préstamo por seis meses. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu me gusta. Si eres nuevo, suscribirte y compartir el video. También comentar cuáles son las noticias más importantes para ti, que te ha parecido. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales.